Ahora les vamos a deletar con una bonita canción que se llama La Linda Mujer para todos ustedes Me quiero casar y no hayo con quien Que sepa valer, que sepa tatear Que sepa joder y que sepa plantear Mamacita de mi vida no me digas no Mamacita de mi vida no me digas no Me quiero casar y no hayo con quien Me quiero casar y no hayo con quien Que sepa valer y que sepa tatear Que sepa coser y que sepa lavar Mamacita de mi vida no me digas no Mamacita de mi vida no me digas no Mamacita de mi vida no me digas no hayo con quien Me quiero casar y no hayo con quien Me quiero casar y no hayo con quien Me quiero casar y no hayo con quien Tengo que sepa coser y que sepa planchear Tengo que destacar una linda mujer Que vaya a la presa y que tome cerveza, que sea americana y que afloje la lana, que traiga peluque y que no se le caiga, que esté bien bonita y que no se maquille, mamacita de mi vida no me digas no. ¡Gracias! Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Les gustó la linda mujer? Bueno, yo sé que aquí hay muchísimas, muchas, muchas, muy lindas mujeres. Y bueno, pues ya saben, la que se apunte, mi compañero anda buscando a una linda mujer, así que ya lo saben, ¿eh?